Comenzó el Máster de Londres en la décima categoría y Germán Cardoso es uno de los afortunados Uno de los ocho grandes maestros que quiere disputar el trono del torneo En este caso Germán se está midiendo contra Matías Cardoso, un gran jugador Un hermoso mediodía aquí en Vasco Tenis, en este domingo soleado Muy agradable Un hermoso mediodía Un hermoso mediodía Un hermoso mediodía